¡Alto! ¡Aguardad un momento! Las puertas de Pamplona, de esta antigua ciudad, están cerradas. ¡Llamad al Heraldo! ¡Caballista! ¡Caballista! ¿Por qué os paráis? ¿Qué es lo que acontece? Heraldo, las puertas de Pamplona, cabeza del viejo reino de Navarra, están cerradas. ¡Haced que las abran! Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Aberta la muralla! ¡Tendése el puente! ¿Quién vive? ¿Qué son esas botes? Es ya muy tarde. Quien quiera que seáis, sabéis que las puertas de la ciudad están cerradas. El puente no se baja hasta mañana, con la luz del nuevo día. Es menesté, señor guardián, que nos permitáis la entrada. No son mis señores unos viajeros cualquiera, sino personas dignas de que vengan a Pamplona. Y además, porque tienen una misión muy importante que realizar en esta ciudad, y ha de ser precisamente esta noche. No pueden, de ninguna de las maneras, aguardar a mañana. ¿Quiénes son, pues, esos altos personajes que vienen tras de vos, y parecen vuestros señores? ¿De dónde vienen, y cuál es esa misión que decís? Mis señores, son sus majestades los reyes magos de Oriente, Belchor, Gaspar y Baltasar. Vienen de regreso de Belén de Judá, de adorar al niño Jesús, el Hijo de Dios. Y el motivo de su venida, un año más, es traer a la ciudad de Pamplona la felicidad y la paz. La ilusión y la felicidad, a todos los niños y niñas de esta ciudad, que han escrito cientos, miles de cartas a mis señores, pidiendo los juguetes, regalos y otras mercedes. ¡Ah! Haber empezado por ahí, Heraldo, pues si tales como decís, Pamplona os abre de par en par sus puertas. La vieza iruña os recibe al pie de sus murallas y os da la bienvenida de todo corazón. ¡Guardias, bajad el puente! ¡Guardias, abrid las puertas de Pamplona a sus majestades, los reyes magos de Oriente! ¡Guardias, bajad el puente! ¡Guardias, bajad el puente! ¡Guardias, muchas gracias, Cabo de Guardia! ¡Guardias, bajad el puente! Gracias. 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 Gracias.